La verdad parece llegar para miles de migrantes. ¿Están a las puertas de los Estados Unidos? ¿Entrarán o regresarán a sus países? Esa es la pregunta. El viaje terminó para muchos migrantes. Más de 4 mil kilómetros desde Guatemala hasta Baja California. 36 días de viaje a pie y a veces en algún tipo de transporte. En muchos lugares recibieron comida, cobijo y atención médica, así como un lugar donde descansar. Hoy están a las puertas de los Estados Unidos, pero su estancia en las ciudades fronterizas de México no está siendo bien recibida. La sociedad parece dividirse entre apoyarlos y rechazarlos. ¿Lograrán el sueño americano o tendrán que enfrentar la realidad de volver a sus países de origen? En Imagen Televisión.